¿Qué tal? Te saluda Pedro Martínez y este video es para contestarle a mi amigo Omar Serrano que me nomino en el reto abdomen plano 90 días y bueno pues Omar acepto el reto voy a bajar esas libritas y a tener el abdomen plano en 90 días yo creo que 90 días es una cantidad de días suficiente para tener el abdomen plano y en este video también quiero aprovechar para retar a mi amigo Johnny Arreguín allá en Los Ángeles, California. Johnny aquí te va el reto. Espero que lo aceptes y si lo aceptas bueno pues estamos todos juntos en esto y sé que con esfuerzo, dedicación en 90 días vamos a lograr muchas cosas buenas en nuestra salud física así es que vamos para adelante, estamos todos ahí, saludos a todos y los que se quieran unir mandame un mensaje. Este reto lo comenzó mi hermano Isaias Martínez, creador del equipo Global Team Latino ¿Qué es el equipo Global Team Latino? Bueno es un equipo de personas con intereses y metas similares si te gustaría saber más de qué va este equipo, mandame un mensaje a mi whatsapp 1-661-458-6844 y con gusto te doy toda la información, aparte si quieres también iniciar este reto con los otros mandame un mensaje y vamos todos juntos siempre en compañía podemos llegar más rápido a cumplir nuestras metas en este caso es el reto abdomen plano 90 días, únete a nosotros, mandame un mensaje y nos vemos en el reto